Pero bueno, acá estamos firmando el acuerdo de Coneco con Esther Pelufo y bueno, contentos de que finalmente en Uruguay estamos avanzando con una muy excelente plataforma para trabajar el coaching, el coaching ontológico, el coaching educativo, el coaching de liderazgo y bueno, empezamos a trabajar, así que a todos los que estuvieron en la reunión de ayer las gracias a todos los que se interesan por el coaching educativo o puedan interesar a otros coaches para el máster de coaching educativo y para el educador coach, a lo que sean profesores, escuelas, maestros y demás bueno, están invitados, así que nada, gracias. ¿Algo que quieras comentar? Bueno, les quiero comentar que una cosa muy importante también es que incluimos la mirada sistémica incluimos la mirada sistémica desde varios lugares desde la comunicación humana de Polvoslavic como también desde los sistémicos de Maturana y fundamentalmente también desde las constelaciones familiares para desarrollo personal, o sea, para uno mismo y también para... es que es muy interesante la mirada que se tiene a través de las constelaciones familiares con elementos para las organizaciones y ahí explicamos cómo realizarlo entonces es muy... es una herramienta muy útil muy, muy útil bueno, trabajamos además también tenemos dentro de proyectos los proyectos siempre abarcamos el proyecto personal proyectos solidarios, proyectos de organización o sea, que en cada una de las formaciones van a irse por... por un proyecto que ellos van a elaborar, cada alumno para luego tener las posibilidades de poder, este... una salida laboral entonces van preparados ya como van a ofrecerlo a esto y esto me parece... digamos que... digamos que lo que creo que ha sido muy importante en las consultas es otro curso más de coaching hay personas que hacen cursos uno tras otro porque todavía no saben para qué sirve no saben cómo utilizarlo y no saben qué rédito dar esto justamente y por eso la comunidad de coaching de Uruguay lo toma es porque es una opción para trabajar voy a poner este sonido que va a estar mejor que es acá que es que... ahí la cosa... claro, es que nosotros justamente en todas las formaciones lo damos para el hacer para el ser y para el hacer entonces no es solamente... no brindamos información brindamos saberes cómo aplicarlos cómo aplicarlos a sí mismos por ejemplo el coaching las conversaciones de coaching nosotros decimos también que sean desarrollados consigo mismos o sea, diferentes temas y hacemos que ellos mismos hagan como una autorreflexión una auto-coaching de diferentes temas aparte de practicarlo con compañeros y con otras personas y todas nuestras capacitaciones tienen muchas horas de práctica horas de práctica supervisadas horas de práctica con los compañeros en las cuales los docentes somos observadores horas de práctica con bitácoras y a todas les damos el feedback lo importante es eso que cada reflexión nosotros respondemos con un feedback bueno, lo que hay es que algunas formaciones no tienen un acompañamiento serio formaciones, cursos y demás ¿no? tienen un acompañamiento comprometido para con el que invierte una buena plata para formarse y solamente es bajarle algunos conocimientos y con eso se cree que se genera una formación bueno por lo menos no es la idea que sostenemos y además de tener todo el equipo de coach educativo está acá el soporte permanente y el compromiso de estar trabajando con cualquiera que entre en cualquier programa porque de ahí está el compromiso bueno que yo personalmente con la comunidad tengo que es compromiso absoluto para llegar al final y convertir a reales personas en profesionales sean educadores sean coaches sean personas que se interesan psicólogos profesionales independientes lo que fuera en eso que está destinado a modificar el mundo ¿no? exactamente es que las formaciones tienen que ser por lo menos nosotros así lo interpretamos personalizados atendiendo a las dificultades a los quibres que van apareciendo mientras van desarrollando las formaciones o los cursos ya sea en el orden personal o en el orden laboral o sea nosotros nos traen situaciones y las vamos trabajando juntos con los alumnos a fin de que ellos puedan no hablemos de los quibres personales que van a necesitar una conversación de coaching hablemos para los educadores que están situaciones de aulas situaciones con alumnos y entonces nosotros les proponemos algunas actividades o actitudes que deben cambiar a fin de poder revertir la situación con ese alumno ya sea de orden conductual o cognitivo esto nos permite una larga experiencia porque son pocos los coaches y fundamentalmente los que se dedican a educación que tengan la posibilidad de tener una escuela donde ahí vemos los diferentes casos nosotros llevamos las actividades a las aulas y nos encontramos con cuáles son las dificultades que los alumnos ante estas propuestas tienen por lo tanto lo que nosotros devolvemos a nuestros alumnos es nuestra experiencia también yo creo que esa es un poco la diferencia de 50 años de educación más 20 y pico no sé cuántos de aplicar la ontología más una cantidad de generaciones de alumnos que ya han egresado recibiendo una educación contra fondo de coaching desde el primer grado hasta que egresan de secundaria o sea esas son cosas que no cualquiera puede demostrar utilizar ofrecer vivenciar y compartir con una formación así que yo creo que de ese lugar estamos como más que contentos y satisfechos con esto voy a hacer una sola pausa y satisfechos